Bienvenidos a este nuevo video, que no sé si lo voy a subir o no, bueno, pues acá vamos a hacer un video de escondidas con mi papá y yo, en toda la casa, bueno, menos afuera y abajo no sé, bueno, sí, abajo sí, pues, nada, vamos a hacer dos rondas, una yo voy a contar y otra mi papá se esconde, y en la otra yo me escondo y mi papá cuenta. Así que pues, acá está mi papá, y bueno, ¿quién cuenta primero? Yo, ok, pues gente, yo cuento primero, voy a pausar la grabación hasta que cuente diez, ocho, nueve, diez, listo, ¿no? Allá voy, ok, gente, vamos a ver dónde está mi papá. Ok, ok, ¿quién sabe dónde está? En el closet va a estar, no está, no, no está. Pues, en este closet no está, voy a ver si está en uno de estos clóset, acá no está, no, no está, pues bueno, vamos a quitar un poco esto, este, le vamos a apagar esta luz. A ver, en mi cuarto, ok, en mi cuarto, voy a ver si es que lo encuentro, acá, espero que no se haya escondido abajo, creo que no, porque no lo oí bajar así las escaleras, no hay nada, nadie está ahí. Pues vamos a ir, pues vamos a empezar ya a buscar seriamente así, a ver, no está acá, acá quién sabe que esté, pues no, en el baño. Voy a prender la luz, voy a prender esta de acá, y bueno, bueno, le voy a pausar la grabación, que ya cuando tenga un poco más de, que sepa dónde está mi papá, pues ya le prendemos la grabación. Ok, gente, yo pienso, amigos, más bien yo pienso, de que se debió esconder abajo, por lo que vamos a bajar, pues voy a ver si hay algo en la cocina, no, no hay nadie, no hay nadie por esta puerta, ¿verdad? Pues para mí que no hay nadie, así que, perfecto, ok, he estado buscando, no veo a nadie, o sea, no hay nadie por acá abajo, no, no hay nadie. Bueno, pues vamos a seguir buscando, no hay nadie por acá, en el baño hay alguien, no, no hay nadie, no hay nadie en el baño. Bueno, bueno, la sala es el único lugar que nos queda, que no hemos revisado, conste que mi papá había dicho que no se valía afuera, por lo que, ¿quién sabe dónde va a estar? ¿Papá? ¿Dónde estás? No, de verdad, no sé. ¡Oh, no! ¡No, no lo había visto! Pasé un millón de años y no lo había visto. Pasaste para casa, ¿eh? No, no había visto. Sí, me moví de aquí. Gente, cambio de planes, va a haber una ronda extra que va a ser para mi papá, porque vamos a ahora durar 30 segundos para contar. Ahora mi papá va a contar y yo me voy a esconder. ¿Y mi ronda extra? Ahorita la haces después de esta. ¿A mí no? Bueno, gente, mi papá ya va a contar, así que cuenta en la esquina. A ver, listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, dos, tres, ocho, diez. ¿Dónde nos escondemos? A ver, vamos a escondernos en un lugar no tan fácil Dios, Dios, Dios Dios, Dios ¿Dónde? Ah, acá, acá, acá Vamos a escondernos aquí abajo Aquí abajo Dios, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh, Dios Ahí viene, ahí viene, ahí viene Qué miedo Dios ¿Cómo que hay gente? No me está encontrando Ahí viene ¿qué? ¿Qué? Hola, hola hola ¿Vaya hola hola? ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Podrías ir a hola? ¿Dónde está 형 hola? Me encontró No, pues me escondí en un lugar bien malo Bueno, pues hay que subir para que yo cuente Bueno gente, pues esta es la parte 1 de escondites Y pues nada, espero que les haya gustado Que le den like al video Aquí está mi papá Pues nos despedimos Así que por favor suscríbanse, denle like No olviden activarle la campanita de notificaciones Y nos vemos a la próxima Adiós